Después del éxito de la primera, llega la segunda fiesta, amigos de la vieja guardia, en Metropolitan, zona del Chicamocha. Este sábado 17 de marzo, 8 de la noche, show de sonido e iluminación, música de los ochentas, mezclando DJ Pacho y Wilson Gutiérrez, el DJ. Precios económicos en bebidas, rifas, sorpresas y lo mejor, hasta las 4 de la mañana. Esto solo en Metropolitan, zona del Chicamocha. ¡Los esperamos!